reciban un saludo fraterno queridos hermanos y hermanas bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de dios llamado lexio divina o lectura orante de la palabra les habla su hermana y amiga stefania balota administradora de este canal la biblioteca católica soy laica consagrada y comprometida en la iglesia y he asumido cada día la tarea de practicar la lexio divina con ustedes para tratar de que vivan la experiencia de dios a través de la palabra así que te doy la bienvenida si es primera vez que escuchas el vídeo te invito a que te quedes con nosotros hasta el final para que experimentes los frutos de esta práctica y también te invito a que entres abajo en la casilla de descripciones porque vas a encontrar el curso completo de la lexio divina ahí te dejo el enlace para que lo puedas estudiar en forma individual personal bien y sin más preámbulos les invito a que comencemos con la oración al espíritu santo invoquemos juntos al espíritu espíritu santo ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la sagrada escritura sintamos la presencia de dios padre que se manifiesta a través de tu palabra abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día instruyos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo amén bien ahora te invito a abrir tu biblia en el evangelio según san mateo capítulo 13 versículos del 10 al 17 leemos en aquel tiempo se acercaron a jesús sus discípulos y le preguntaron por qué les hablas en parábolas él les respondió a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia pero al que tiene poco aún eso poco se le quitará por eso les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden en ellos se cumple aquella profecía de isaías que dice ustedes oirán una y otra vez y no entenderán mirarán y volverán a mirar pero no verán porque este pueblo ha endurecido el corazón ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos ni comprender con el corazón porque no quieren convertirse ni que yo les salve pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron palabra del señor gloria a ti señor jesús bien vamos a entrar al primer paso de la lección divina que es identificar qué dice el texto y para este paso necesitaremos volver a leer versículo por versículo el texto e ir subrayando las partes más importantes comencemos desde el versículo 10 y nos encontramos con la pregunta los discípulos quieren saber por qué jesús cuando habla la multitud sólo habla en parábolas y le dicen por qué usas parábolas para hablar con ellos cuál es el motivo de esa diferencia y en el versículo 11 hasta el 13 dice a ustedes les he dado a conocer el misterio del reino jesús les responde es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no porque a quien tiene se le dará y le sobrará pero a quien no tiene aún lo que tiene se le quitará porque a los apóstoles era dado a conocer y a los otros no una comparación para ayudar en la comprensión dos personas escuchan a la madre que enseña sobre algo quien ama no corta no corta no cose una de las dos personas que escucha es hija y la otra no lo es la hija entiende y la otra no entiende nada ¿por qué? porque en casa de la madre la expresión cortar y coser significaba calumniar así la enseñanza de la madre ayuda a la hija a que entienda mejor cómo practicar el amor crece en ella aquello que ya sabía a quien tiene se le dará y le sobrará la otra persona no entendió nada y perdió hasta lo poco que pensaba entender respecto del amor y del cortar y coser se quedó confusa y no consiguió entender qué tenía que ver el amor con cortar y coser quien no tiene aún aquello que tiene se le quitará una parábola revela y esconde al mismo tiempo revela para los de dentro que aceptan a jesús como mesías y siervo esconde para los que insisten en decir que el mesías será y debe ser el rey glorioso estos entienden imágenes de la parábola pero no llegan a entender su significado en cuanto a los discípulos crecen en aquello que ya saben respecto al mesías los otros no entienden nada y pierden hasta lo poco que pensaban saber sobre el reino y el mesías vayamos a los versículos 14 y 15 como la otra vez en esta reacción diferente de la gente y de los fariseos ante la enseñanza de las parábolas Mateo ve de nuevo la realización de la profecía de Isaías y hasta cita por extenso el texto de Isaías que dice oír oiréis pero no entenderéis mirar miraréis pero no veréis porque se ha embotado el corazón de este pueblo han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado no sea que vean con sus ojos con sus oídos oigan con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane versículos 16 y 17 dice dichosos los ojos que ven los que estáis viendo todo esto explica la frase final dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis pero no lo vieron y oír lo que vosotros oís pero no lo oyeron las parábolas son una nueva manera de hablar a la gente sobre Dios la gente queda impresionada con la manera que Jesús tiene de enseñar es una nueva forma de enseñanza dada con autoridad diferente a la de los escribas Jesús tenía una capacidad muy grande de encontrar imágenes bien sencillas para comparar las cosas de Dios con las cosas de la vida que el pueblo conocía y experimentaba en su lucha diaria para sobrevivir en algunas parábolas acontecen cosas que no acostumbran acontecer en la vida por ejemplo donde se vio un pastor de 100 ovejas que abandona a las 99 para encontrar aquella única que se perdió donde se vio a un padre que acoge con una fiesta al hijo que ha malgastado todos sus bienes sin decirle una palabra de reproche donde se vio a un samaritano ser mejor que el levita y el sacerdote la parábola induce a pensar nos lleva a implicarnos en la historia desde nuestra propia experiencia de vida hace que nuestra experiencia nos lleve a descubrir que Dios está presente en lo cotidiano de nuestra vida la parábola es una forma participativa de enseñar y de educar no nos da todo cambiado en un minuto no hace saber sino que hace descubrir la parábola cambia la mirada hace que la persona sea contemplativa observadora de la realidad aquí está la novedad de la enseñanza de las parábolas de Jesús distinta a los doctores que enseñaban que Dios se manifestaba solo en la observancia de la ley para Jesús el reino no es fruto de observancia el reino está presente en medio del pueblo pero los oyentes no siempre lo perciben vayamos al paso siguiente del alexio que es identificar que me dice a mí el texto meditemos por un instante el mensaje que puedo extraer de este texto tan maravilloso de hoy que es complemento del de ayer y hablando de parábolas yo pude meditar entre lo que vi escrito y acabamos de escuchar que el contenido básico de las palabras de las parábolas de Jesús son el reino de Dios que es el ámbito de su voluntad salvadora del hombre el reino es la oferta de salvación pero no fuerza que avasalla al ser humano su eficacia está condicionada en parte por la respuesta del hombre según Jesús el camino para entrar en el reino y penetrar sus secretos es conocer y cumplir la voluntad de Dios y esta se capta mediante la escucha de la palabra de Cristo y gracias a la fe en su persona de ahí resulta que mientras en unos la semilla del reino es improductiva por su respuesta nula o insuficiente en otros produce mucho fruto el verdadero discípulo de Cristo debe ser un perfecto oyente de la palabra es aquel que escucha entiende obedece y produce fruto con su obediencia sin duda en el evangelio de hoy se pone a prueba nuestra capacidad de entender los misterios de Dios pero eso Jesús no lo reservó para los discípulos de entonces todo hombre y mujer que están prontos a escuchar y seguir a Cristo pueden compartir esa dicha de la fe que penetra los misterios del reino dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen dice Jesús este texto que nos recuerda aquel momento en que Jesús lleno de alegría del Espíritu Santo exclamó te doy gracias Padre Señor de cielo y de tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla hoy el Señor nos invita a entrar en esa categoría de gente sencilla de gente humilde para poder entender su palabra la humildad es el camino del encuentro y de la conversión quienes han endurecido el corazón al evangelio de Cristo no fueron los paganos los pecadores ni las prostitutas fueron los más allegados a las escrituras y al templo y esto nos debe hacer pensar hoy será que estamos endureciendo el corazón ante la palabra de Dios ante ese mensaje que Dios nos quiere hacer llegar a través de su palabra como siento al Señor escucho y medito su palabra en profundidad me dejo tocar por la palabra vamos a meditar en forma individual y te invito a responderle al Señor con una oración gracias Señor porque al leer y estudiar tu palabra nos invitas a seguirte con fidelidad tu mensaje ha dejado huella en nuestra mente en nuestro corazón en este día y fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu espíritu nos ha hecho comprender Señor danos a conocer el secreto de tu evangelio no nos escondas tu rostro por nuestra dureza de corazón danos la alegría de tu salvación que tu santa madre Señor la Virgen María madre también de todos nosotros sea siempre esa estrella que nos alumbra y nos guía en el camino de la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la buena nueva toda la creación que así sea amén bien queridos hermanos y hermanas gracias por haberte quedado conmigo en esta lección divina no olvides compartir en tus redes sociales entre tus amigos y familiares si te ha parecido importante este video regálame el me gusta suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones y recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Filipenses 4.13 ánimo vamos siempre adelante de la mano de la palabra abramos nuestro corazón siempre a que y estemos dispuestos a que Dios obre a través de su palabra en nuestro interior no endurezcamos nuestro corazón te digo hasta mañana si así Dios lo permite bendiciones a que Dios bendiciones de la palabra a que Dios Gracias.